Último segmento de moda, colecciones de fiesta para compartir. Diseños cortos y largos forman parte de esta presentación con alma que ofrece sábado a sábado Aruma, que esta semana cuenta con la colaboración de Aylen Saez que desfila este vestido de microtool color rojo tomate con bieses de raso a contratono en el que se destaca el bustier drapeado cuyos potes se enmarca con un ramillete de flores de gas a bordeaux, color que se repite en la faja de satén. Para las amantes de los cortos, la propuesta incluye este diseño a media pierna confeccionado en microtool color aguamarina con bieses al tono. El bustier es de escote Marilyn y está trabajado artesanalmente con aplicaciones de flores salpicadas con bordados de mostacillas y canutillos. Los breteles se anudan al cuello y dejan la espalda al descubierto. Un elegante vestido largo en tonalidad azul petróleo cobra vida en esta nueva pasada en la que se combinan textura de microtool y ruedos de volados de gas aplizada. El bustier drapeado es de un solo hombro y se realza con un ramillete de flores de tafeta con lentejuelitas doradas. El forro de lycra con spandex color champagne le da un buen contratono. En la última pasada, nuestra modelo desfila esta creación de encaje elastizado en la gama del rojo brillante con forro de lycra color nude. El escote corazón le da un toque delicado y sensual, al igual que la faja que remata en dos flores recamadas con mostacillas que define la silueta femenina. Si estás pensando en tu baile de recepción o en tu cena de egresadas, visítalos en Corrientes Jaruma y en Resistencia Audaz.